Según las teorías de Robert Lanza, médico y director de Advanced Cell Technology, la muerte tal como la concebimos no existe, es solo una ilusión. Lanza defiende la teoría del biocentrismo, que sostiene que el espacio y el tiempo no son lineales, lo que implicaría la existencia de otros universos paralelos. En su obra Biocentrism, How Life and Can Se Snisare de Kiss, Lanza argumenta que la vida crea al universo y no al revés, y a partir de esta premisa sugiere que la mortalidad es una idea falsa creada por nuestra conciencia. Lanza plantea que la conciencia de una persona determina la forma y el tamaño de los objetos en el universo. Utiliza como ejemplo la percepción del color, señalando que las células cerebrales tienen la capacidad de variar esta percepción, lo que implica que lo que vemos solo existe gracias a nuestra conciencia.